Hola chicos, bienvenidos al segundo gameplay de este juego de Lost Ember, el asco perdida Que fue un juego que nos encantó, tanto los gráficos como los sonidos, son relajantes La sensibilidad tiene muy buena pinta Y hablando de sonidos relajantes, Magencia quiere hacer honor o quiere nombrar, quiere saludar a dos personas Ante nada, ¿vale? Quiero dar las gracias a la persona que se ha suscrito, ¿vale? Ya que tenemos 24 suscriptores, ¿vale? Está genial Después de un año de 1923, 1924 Gracias No, pero sí que es verdad que muchas gracias, ¿vale? A la persona que se ha suscrito Y a las dos que han comentado Oh, en nuestro último vídeo de ASMR ha comentado Pris Alf y Pedro Toro Y la verdad es que me gustaría daros las gracias No sé si sois el tipo de personas que verían estos vídeos, gameplays O sois el tipo de personas que solo verían ASMR, ¿vale? Pero si estáis viendo este vídeo, os doy las gracias Y os insto, por favor, a que sigáis comentando Y tanto que se lo comento a todas las personas Como se lo comento a todas las personas que vean este vídeo, ¿vale? Comentar no es... Ay, qué chulo el vídeo en los comentarios Oye ¿Qué me ha parecido el vídeo? La opinión, sí Oye O lo que hace mucha gente Comentar una frase graciosa O un minuto O un momento gracioso, ¿vale? Comentar lo que sea, lo que queráis, de verdad Ah, por cierto Yo quiero saludar a una amiga A Laura Que... Bueno, me ha comentado también en el vídeo Pero por privado Y nada, si estás viendo este vídeo pues que te quiero Y que a ver si nos vemos Y que vive un poco lejos Bueno, mucho lejos Vive en la otra parte de él Vamos bien Y... Y nada Que... Pues como dice Pris Alves Que le gustó estos dos sonidos Pues traeremos más de sus sonidos Es eso, ¿vale? Tampoco quiero alargar esta introducción Y que dure cinco minutos Pero es un Oye, podemos subir un vídeo de ASMR Y a lo mejor alguien dice Oye, pues yo quiero que siga ahí dándole a lo del libro Que me es interesante Oye ¿Por qué? ¿Por qué no...? Eh... A mí me gustan mucho los sonidos del ratón El ratón del ganador ¿Por qué no lo usáis en vuestros vídeos? Pues ahora sí ¿Verdad? ¿Hacéis? ¿No? ¿Hacéis un gran favor? Más fulgencias Más fulgencias Más fulgencias Más fulgencias ¿Vale? Te estoy en la esquina Yo soy Más fulgencia Claro A ver Más fulgencia Yo soy Más fulgencia Ella es fulgencia Vosotros Espectadores Bueno, más que dicho Más que dicho Suscriptores Sois majos y majas Y nosotros En general ¿Vale? Somos la familia De los majísimos Madre mía ¿Os ha quedado claro? Pero en serio Bueno, pues eso Que muchas gracias Muchas gracias Que a poder ser Os suscribáis Deis like A mi no me... Si queréis dar dislike Da dislike Vale? A poder ser comentar por qué Pero yo quiero que Un poquito de movimiento Oye, pues este video me ha encantado Le doy un like Oye, pues este video Hay introducciones más cortas Le doy dislike ¿Vale? Y yo en el siguiente video Pues voy a hacer una introducción De cuatro minutos Tres minutos y medio Hago una introducción de un minuto O de dos O lo dejo para el final ¿Vale? Vale, pues es que nos hemos entrenado todos Vale, perdona, pero es que estoy todavía... No hay una ley A veces, no sé si os pasa La palabra G C es con J Y luego una F Que tontería, hombre Ha descubierto... Eh... América Es que yo a veces les pongo Feje Esa es la dilencia que tiene Si, yo creo que si Puede ser Vale Bueno, pues está cargando En las cuestas Quiero que... Dale click Porque sabéis que Fulgencia Eh... Uy... No... Pero ella dándole click Se pasa a la pantalla de carga Ella supera la pantalla de carga dándole click ¿Puedes hacernos un pequeño resumen del primer episodio? Tampoco de mucho Hay un Goomba bello Y ese es el resumen... Un Goomba ¿Cuál? Womba Ah, eso es verdad Un Goomba es uno de Mario ¿Cuál es el resumen? Un Goomba Nosotros... Hacen caca cuadrada Hacen caca cuadrada He leído yo por ahí A ver, nosotros controlamos una lobita Por favor Eh... Saluda cámara, lobita Ah, es por qué es con esto ¡Hola! Hola, majas y majas Me he dado un lagazo Que no había hecho ¿Cómo salió? Nosotros controlamos una lobita ¿Vale? Que es... Eh... Una persona O era una persona Que en vida Digamos que se portó mal ¿Vale? Puede ser, ¿no? Puede ser Que no se portara mal Sino que los malos eran ellos Entonces ella hizo bien en desprenderse El sargeti Hombre, lo único que sé es que era... A saltar caminos Bandidas O sea que eso no es muy bueno Bueno... Depende de quien quieras parte Si era tan rico, pues... Puede ser la Robin Hood Pero esta no tiene... Uff... ¿Por qué está dando esos lagazos a suculentos? No sé Es fernel chef A ver... Ahí tienes que estar ahí tu investigadora Eh... Oye, ahora que pienso Tú... ¿Podías mover la cámara? Sí o no Sí o no ¿Se puede mover? Ah... Ah, sí Vamos a hacer un pequeño corte, amigos Y amigas Vale, hemos vuelto Hemos cogido el mouse Oh Fulgen se acaba de comer Un yogurazo Es que tenía hambre Intenta hablar más alto Me he comido un yogur con lagasito Es que me ha llegado al alma Lo primero porque Yo hablo en los vídeos Y se me escucha Estupendo Luego habla Fulgen Y se escucha Así Claro, claro Claro, claro Que sí ¿Eres muy listo o qué? ¿Investigar? No lo sé, pero mola Que hay muchos caminos posibles Eh... Creo que aquí ya me corta, ¿no? Sí Ayer, vale Y no hay ninguna reliquia ni nada Ay, ahora seguro que hay algo Ayer, vale Digamos que A la fulgencia de mí Nos gusta para la noche hablar Sí o no No creo para llegar de venir Sí, es verdad Uy Jajaja Mirad tú Jajaja Tira para adelante, chiquilla Venga Dale para la derecha Dale para la derecha Ve, si te ha pillado Intenta Uy Y nos gusta hablar Por la noche ¿Vale? Sí, es que este no sé Que ha dormido ni para atrás Nos gusta quedarnos Un rato ¿Vale? Más o menos grande Más o menos grande No se va a decir cuánto es Puede durar, no sé Media hora o una hora Sí, cariño Y nos da a las 2 de la mañana hablando Ah bueno, a veces Hablas Del tema que sea A lo mejor De una inquietud Que nos surge durante el día Sin inquietud Al final acabamos de echar Uy Oh, Wombat 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 bello Uy Me da Me da Vamos a darme muchas cosas Ah, tienes que dejarlo pulsado Dejarlo pulsado A ver Qué hermoso Ven aquí Mi amor Ay, qué bonito es Dios mío Para rodar, para rodar Dejarlo pulsado, dejalo pulsado Ah, dejalo pulsado Dejarlo pulsado Ay, qué bueno Deja, dejalo pulsado Uy, qué bueno Ay, tío Deja, dejalo pulsado Ay, qué bueno Ay, qué bueno Oh, que bello Ay, me muero Qué bonito No sé, estoy metiéndome aquí a Peseyardo, que va a pegar seguramente una cesta o algo así. Ah, este es marroncito, quiero este. ¿Cómo es? Pues dale a la E. Y ahora piensa en este, en el marroncito. Corre para la entrada que sale a su madriguera, no sé si lo puede llamar así, pero... Bueno, me da igual, todos son bellos, por suponer. ¿Dónde está la madriguera? Yo me estoy perdiendo. Detrás de ti, Fulgencia, no es difícil, literalmente es lo más fácil del mundo, literalmente es imposible perderse ahí. Oh, míralo, míralo, qué bonito es mío, ay, este es tú. No, ahí es imposible, porque hay un espacio en el que solo cabe... No, ¿ves? Me cago en ti, eh. Hay un espacio en el que solo cabe... ¡Fuera! Vete. ¿Qué le pasa? Oh. Está buqueado, déjale. ¿Ah? Está durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí! Ay, qué hermoso. Qué amiguito, a ver. Bueno, vamos a salir. ¿Vas a salir o no? No, no, bueno. No hay problema. Que me lo vayas a decir, cómodo. Recuerda ver qué. No, 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 no. Dasiste. No, 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 no. Yo le voy a poner las tiras, me lo voy a poner todo. Vamos a ver, me intenta meter... Y ahora cómo me voy a meter? Si he hecho barrera. Intenta meterte y vete con el marotito, ponga marotito. A lo mismo, pero con los marotitos. Y ahora desatórate. Venga, esto Ahora intentamos aturar temas Vale Vamos a rodar ¿Qué es esto? Nada, una hoja Si ruedo aquí se cae, mi amor Es lógico Venga, pero venga pa'lante, chocho Vamos a ver, a ver cómo te los quiero Si el muñeco está de tal forma No puede ir pa'lante y tú das pa'lante, no vas a ir pa'lante Ay, qué hermoso ¿Cómo era que comía? No, pero eso tiene que ser cosa específica No, no la dejas a la E Como la dejas a la E te va del bomba Fíjese uno, dos o tres Hola, bello Lo siento, lo siento, amigo Era esto lo que podían comer Que no a la E Que yo... Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Y de repente le dio lo vacioso Y estuvo como... Sí, señor Cinco minutos viendo Sí, es que me da el ataque y se pisa ¿Para irme a suerte? No No, no, no hay nada Que bonito, mira el sonidito que hace, yo me lo voy a comer Vale, pues hay dos caminos, ya está Ay, qué hermoso Hola Ay, chabuelita Es bueno, es verdad, qué bonitos son Vale, a ver, qué hay por aquí Van muy lentos, eso sí, me desesperan Le da, hay un botón para que os deje apagar más rápido ¿Cuál? Urgencia, este justamente ¿Este? Sí Y dale rápido Ah, bien bien, también saberlo Buah, sin muchos caminos, ¿por dónde voy? Eso sí, como yo cuando dije que no hay mal próximo Ah, la campaza no sirve para nada Sí, sirve Sí, sirve, por cierto Sirve para que otros animales que no están en tu pueblo Puedan alojarse Sí, temporalmente Oye, por cierto Dale momento, dale momento a la F cuando puedas Ah, bueno, aparte de eso, digo Vuela rara Te da la F cuando puedas Oye, tú, tú El bichín que te acompaña, ¿dónde está? ¿Ha volado? Hostia, es verdad Parante, por eso, W No, ya lo sé, que está dando al de corre Amigo F, ¿dónde estás? Eh, hemos laggeado el juego hasta el extremo que ya no tenemos la compañía Ah, ah, yo no he hecho nada Ah, vale Ahora por ti Gracias por todo el apoyo sentimentalmente Oh ¿Dónde te metes? Oh, qué hostia ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes? Te metes por los caminos más raros ¿Qué hay? Eh, qué bonito ¿Era por aquí, no? Imagín, imagín que es por ahí, ¿no? Vale, vale Venga, hijo, más rápido Haz bolita Haz bolita Ay, qué bonito Ay, vale Ay, vale ¡Buelita! Encontramos a nuestro compañero O algo Porque cuando estamos en Walmart No está nuestro compañero No está nuestro compañero A nuestro bar No lo sé O fue Uy Me encanta este juego En serio Qué gráficos tan bonitos Y todavía vienen más animales Por lo que podía ver en el trailer Ay, coño Qué susto me he pegado Estamos siguiendo la historia De los bandidos Por cierto Nos llamábamos Kelani ¿Kalani? Sí, ¿no? No, esa es Kelani Creo que Kelani Es la de Este juego Me encanta ¿Cómo se llama? The Gadeway North of Runaway 2 ¿Recuerdas? Sí Por cierto Os lo recomiendo No exactamente ese Sino el 1 Que está muy bien Por cierto Tengo también El archivo de descarga Porque si lo queréis Se lo puedo subir a A ver Comentad Si lo queréis No, verdad Es un muy buen juego Qué bonito El bicho este Volador no está No Ha hablado Ha dicho algo Pero no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está volviendo para atrás ¿Cómo que A? ¿Cómo? Pero ese A Si hubiera 20 caminos Y tú dices He pasado por este Pero es que tengo el sentido lento de la orientación en el culo ¿Vas yendo para arriba? Es aquí, ¿no? Si tú vas yendo para arriba Claro, para torpes como yo no lo veo Si tú estás yendo para arriba Y te da espacio Y por lo tanto, vas para abajo porque vas rodando Como dice, ah, ¿por qué he venido? Estás rodando Vale, es que no sé, no he dado cuenta Es todo tan grande También vas como el Wombat Como el Wombat es el mismo Como me caiga por ahí y no veas la hostia Baje Es que Oh, Dios mío Qué cosa tan bella Mira cómo Ay, por favor Qué bonito Ay, no, no lo veo Sí, hombre Ahora me pego una hostia Dale tú Yo por abajo ¿Qué? 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 Vas por la vida y ya está Por ahí hay como No sé si dice si un Ojo es un coleccionable o si pones una hoja Antes de volar dale a 1, 2 y 3, porfa 1, 2, 3 No hace nada, es un pato que no hace nada ¿Hemos cogido al más carulón Que hay por ahí? Pues eso parece la suerte que tenemos en mi vida La verdad es que teniendo 24 suscriptores Yo considero que tenemos suerte Mucha suerte, y muy suerte Muy bien, Rafa La verdad es que te impedía el paso Pero no hemos roto ya la barrera que te impedía el paso Dios, que bonito se siente volar En serio, ya empecé a un juego Pero, guau Por ahí por el huevo debe haber algo Tiene toda la pinta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿O hablas alto? Estoy poniendo... No, no, izquierda, izquierda, izquierda Creo que había algo Estoy poniendo esto a la boca para que hables alto A lo mejor aquí con el 1, el 2 o el 3 nada ¿Qué hace el 2? Ah, pues hace lo mismo ¿El 1? El 1 no hace nada ¿Qué es esto? ¿Es de 4? ¡No, es mi gumbita! ¿Qué pasa ahí? No sé, pero es muy bonito No quiero Mira como nada Por favor Por favor Pero, ¿cómo se puede ser tan bonito en este mundo? Nada O intenta no ahogarse Hombre Magencio Ay, qué hermoso No sé dónde estamos yendo Loba, yo no la he cambiado Claro, es que no puedes ir como... No podrás ir como... Oh, mira, un colibri Probablemente te puedes convertir en colibri ahora ¿No? ¿Habilidad? No disponible Ahora mismo no Qué bonito Ah, que tiene ahí un campamento Vale Debe ir derecho Para encontrar más recuerdos Más rastros, claro, de recuerdos O sea, había perdido un campamento Los bandidos, ¿no? Y... Ah, mira, ya está aquí otra vez la luz esta Ah, sí Que bonito A ver, a ver, a ver Ah, mira Ah, mira Ah, mira Ah, mira, mira Y que pide mucho Está, pide mal tío Sí Suspú, ¿sí? Hasta que luego tienes que no eres mona No soy mona Me río A ver ¿Dónde vas a ver en sus casitas? Oh Oh, había alguien externo Puede ser Una mujer U U De ¿De Juayla Huayra? No, es un derecho Y de verdad Acusar eso Libre, libre No sé si puede ser Oye que por ser abandonado no se dice No sé si puede ser Oye, el tipo ha hecho de Oye, el tipo ha hecho de ser abandonado no se